Para acabar, es una masterclass, Josep, ha sido verdaderamente fantástico, interesante, y te quería hacer una última pregunta, que es un poco más económica, ¿no? Es decir, que todas estas diferencias, estos intereses distintos, esta lucha también entre grandes potencias, ¿cómo va a aterrizar cuando se piensa en la criptomoneda? Es decir, no es un problema exclusivamente económico, evidentemente, es un problema político, porque la presencia de bancos, de divisas nacionales, eso vale para todo lo que tienen divisas nacionales, pero se sigue hablando de criptomonedas, se sigue hablando de Bitcoin ha salido a bolsa, Yo creo decir, ¿cómo ves tú esta, lo que decías, no? Quizás es como una pequeña involución hasta el globalismo, pero al mismo tiempo, se está procediendo, por el punto de vista económico, a preconizar una moneda que además se puede utilizar para comprar productos, porque la gran diferencia entre antes y después, es que antes, tú tenías una moneda que podías comprar en dólares, podrías comprar o venderla en dólares o en euros, lo que sea, ahora con esta moneda tú puedes comprar productos, están empresas, por ejemplo, Musk, que ha decidido que con el Bitcoin o una criptomoneda puedes comprar sus productos. Bueno, el tema da para mucho también, pero claro, una moneda siempre he tenido para ser una moneda y ser considerada como tal, tres características, ser una especie de unidad de valor, por lo tanto, ser también un depósito de valor, un depósito de riqueza y al mismo tiempo ser un mecanismo de cambio que permita los intercambios. Bueno, el Bitcoin y las otras criptomonedas que se pueden ir creando y ahí vemos que hasta incluso los bancos centrales de muchos países están empezando desde China, el Reino Unido, pasando por el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, están pensando en crear su propia criptomoneda y en que tengamos un euro virtual y un dólar virtual. Bueno, todo eso lo cumple cada vez más, pero tenemos que marcarlo en una tendencia derivada de la revolución digital. La revolución digital, que es profundísima y que ha cambiado nuestros hábitos a todos los niveles, tiene un efecto que es el de la eliminación de los intermediarios tradicionales o como mínimo la reconversión de los mismos. Y eso afecta desde el sistema bancario a los notarios o a los registradores de la propiedad. Y desde luego puede afectar también a los bancos centrales, porque si esa autoridad y esa legitimidad que tienen los bancos centrales para que una moneda tenga la confianza suficiente como para ser un instrumento de cambio, una medida de valor y una unidad de cuantificación, una unidad cuantitativa, bueno, pues, ¿por qué la política monetaria tiene que estar bajo el monopolio de los bancos centrales, que lógicamente responden a la soberanía de los estados políticos que los han creado? En el caso del Banco Central Europeo, pues la Unión Europea, pero estamos hablando de instrumentos creados por la soberanía política, ¿no? Bueno, pues también son intermediarios que ven cuestionada su existencia. Claro, el blockchain es eso. Es decir, no hace falta que nadie garantice la honestidad y la confianza entre el comprador y el vendedor, entre el ofertante y el demandante, porque el propio sistema con el rostro me garantiza que efectivamente, pues, todo eso está bajo control y que no es necesaria ninguna autoridad política para santificarlo. Bien, yo no soy un experto en eso, creo que el tema tiene muchísimas derivadas, pero ese proceso de desintermediación afecta a eso, ¿no? Y, claro, es muy difícil explicarle, por ejemplo, a la opinión pública europea que después de haber renunciado cada país a nuestra política monetaria, ahora nuestra nueva política monetaria está en riesgo porque está en un sitio, en una nube, que no se sabe muy bien ni cómo funciona ni quién la controla, suponiendo que la controle alguien y, por tanto, estamos hablando de temas que rompen por completo nuestra mentalidad tradicional y nuestra manera tradicional de ver las cosas, ¿no? Todo va probablemente mucho más acelerado. La historia siempre ha estado llena de grandes transformaciones y de cambios bruscos y acelerados, pero probablemente la humanidad nunca había vivido en tan poco tiempo un cambio tan revolucionario, tan disruptivo, como el que estamos viviendo con la digitalización. Absolutamente. Bueno, Josep, yo te agradezco muchísimo esta charla, te digo, para mí ha sido una masterclass. Seguramente todo lo que están viendo este vídeo estarán encantados, de verdad, porque una visión muy lúcida de la situación y también de lo que puede ser la perspectiva, ¿no? Por lo tanto, una vez más, muchísimas gracias, Josep, y nada, y con los usuarios de este vídeo, de estos vídeos, nos veremos próximamente con otra interesante charla. Muchísimas gracias. Ha sido un gran placer. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.